El principal centro turístico de Chiapas frecuentemente es víctima de inundaciones. Pero, ¿a qué se debe esta situación? ¿Es un problema reciente? ¿Se debe al cambio climático? ¿Existirá una forma en el que los sancristobaleños puedan identificar el riesgo de una inundación? Chiapas es el estado que presenta la mayor cantidad de agua a nivel nacional. Con sus 81 cuencas, alberga más de 92.000 hectómetros cúbicos de agua. Estos datos muestran que hablar de una sequía en el estado de Chiapas es una situación poco probable. Sin embargo, toda ventaja tiene sus desventajas y la presencia de tanta agua se debe a la gran cantidad de lluvias que a su vez han generado diferentes desastres naturales a lo largo de la historia de Chiapas. No olvidemos casos como el de Valdivia en el municipio de Mapastepec o Juan de Grijalva en el municipio de Ostoacán. En ese sentido, el tema que nos cita el día de hoy es ¿Por qué San Cristóbal de las Casas se inunda frecuentemente? Si te interesa conocer la respuesta a esta incógnita, quédate aquí en GeoChiapas. San Cristóbal de las Casas es el principal destino turístico del estado de Chiapas. Esta ciudad alberga el 22% de los establecimientos de hospedaje a nivel estatal, lo cual representa más de 5.000 cuartos disponibles para alojamiento, que le permitió en 2019 obtener una recepción de más de 1.1 millones de visitantes. Estas condiciones le permitieron a San Cristóbal de las Casas formar parte del programa Pueblos Mágicos en 2003. Y desde entonces ha recibido múltiples galardones de tipo turístico. Su más reciente reconocimiento fue el galardón Lo Mejor de México, en la categoría Mejor Lugar para una Escapada Romántica. Definitivamente, San Cristóbal presenta un panorama turístico muy favorable, pero desafortunadamente San Cristóbal presenta un severo inconveniente. El principal centro turístico de Chiapas frecuentemente es víctima de inundaciones. Pero, ¿a qué se debe esta situación? ¿Es un problema reciente? ¿Se debe al cambio climático? Todas estas preguntas las resolveremos en este video. Vamos con la nota. El Valle de Joven. Según un estudio realizado por Montoya y sus colaboradores en 2008, el problema de las inundaciones en San Cristóbal de las Casas no es un tema reciente. El Valle de Joven, el sistema orográfico donde se encuentra la ciudad, ha reportado inundaciones desde 1595, justamente en el siglo de su fundación. Y eso se debe a su peculiar condición orográfica, ya que como pueden ver, la ciudad se edificó dentro de una depresión rodeada de elevaciones. A esta condición hay que agregarle la presencia de ríos. El Valle de Joven se conforma de los ríos Amarillo, Fogótico, San Felipe, Chamula y Navajuelos. Así como una serie de arroyos que desembocan en los ya mencionados ríos que distribuyen el vital líquido en el Valle de Joven y nutren a los humedales de montaña, María Eugenia y Laquís, que son protegidas por la Convención Ramsar desde 2006 y 2008 respectivamente. Los humedales de montaña son zonas cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente, generando así un ecosistema híbrido abundante en especies de flora y fauna. Y ahora de seguro se preguntan, ¿y a dónde se va toda esta agua si San Cristóbal de las Casas se encuentra inmerso en un valle rodeado de cerros? Pues déjame decirte que la respuesta es impresionante. Filtración natural Después de hidratar al Valle de Joven, el agua pasa a filtrarse en una serie de sumideros, los cuales consisten en una serie de cavernas por las cuales las aguas se filtran en el subsuelo. En el caso del Valle de Joven se cuenta con cinco sumideros, el Santa María, Santa Rosa, el Abuelo, el Agapito y el Santuario, todos ubicados en el sur del Valle de Joven, que posteriormente en el municipio de San Lucas, al sur de San Cristóbal de las Casas, pasan a conformar el río Frío. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando los ríos se saturan por el agua de lluvias? Pues ahí es donde comienzan los problemas. La saturación de agua en el Valle de Joven por lluvias se produce debido a que estos sumideros no pueden desfogar el agua rápidamente, provocando que éstas se acumulen en los caudales de los ríos hasta el sur del valle y la zona de humedales, inundando todas aquellas zonas aledañas a éstos. Sin embargo, la población de San Cristóbal de las Casas pudo hacerle frente a esta situación, ya que era algo normal y poco frecuente, hasta que llegó la década de los 70s. Incremento poblacional igual a crecimiento urbano Durante esta década, la población de la ciudad incrementó en un 45%. De hecho, es la década de mayor incremento poblacional en toda la historia de San Cristóbal de las Casas. Y en consecuencia, a mayor población, mayor es el crecimiento urbano, lo cual provocó que se habilitaran zonas urbanas en áreas que no eran aptas para habitar, justo dentro de las áreas de los humedales y sus alrededores. Según el estudio de Montoya, en 1973 este crecimiento urbano provocó una acumulación de sedimentos en los caudales de los ríos, causando la peor inundación de la historia de San Cristóbal de las Casas. El agua alcanzó niveles de un metro hasta nueve metros, y las colonias y barrios afectados en aquel entonces fueron San Ramón, La Merced, La Isla, San Diego, El Santuario, Lagos de María Eugenia y San Juan de los Lagos. Todos aledaños a las zonas de humedales y la zona de los humideros. Con los humideros colapsados, había que buscar un método de emergencia para drenar el agua de lluvias del Valle de Jovel. Finalmente la solución llegaría ese mismo año. El túnel de avenamiento Tras la peor inundación en la historia de San Cristóbal de las Casas, se inició un programa de reconstrucción, reubicación de las familias afectadas y la construcción del túnel de avenamiento. El gobernador en turno, Manuel Velasco Suárez, solicitó al presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, la construcción de este túnel que atraviesa el relieve al sur del Valle de Jovel. La construcción del túnel de avenamiento comenzó en 1973 y se puso en operación al año siguiente. El túnel de tipo herradura tiene una longitud de 4.280 metros, 4.4 metros de ancho y 3.1 metros de altura. Y tiene una capacidad para desfogar 68 metros cúbicos de agua por segundo. Pero de seguro ahora se preguntarán, bueno Jules, pero si ya está el túnel de avenamiento, ¿por qué se sigue inundando San Cristóbal de las Casas? A pesar de contar con el túnel, este tiene una capacidad de desfogue muy limitada, ya que la idea era que los sumideros continuaran filtrando el agua y el túnel de avenamiento como un desfogue auxiliar. La nueva configuración para drenar el agua en San Cristóbal de las Casas suena bien, ¿no? Pero hay un minúsculo detalle, ya no estamos en la década de los 70s. Las inundaciones ahora. En la actualidad, la población en San Cristóbal de las Casas se encuentra arriba de los 215 mil habitantes. Esto se traduce en un incremento aún mayor de la urbanización, más calles pavimentadas y edificios que impiden al agua de lluvia filtrarse en la tierra, provocando la saturación de los caudales y por ende inundaciones, sobre todo en las zonas más bajas. A este factor humano hay que agregarle un problema que es común en todas áreas urbanas. Miren. Supervisa a Autoridad Municipal de San Cristóbal de las Casas trabajos de desasolve y saneamiento del túnel y los sumideros. El Ayuntamiento de San Cristóbal año con año realiza desasolves en los sumideros y el túnel de avenamiento. Tan solo en marzo de 2021 se extrajeron cerca de 21 mil metros cúbicos de basura de los cinco sumideros. Y este año 2022 se estima alcanzar una extracción de más de 25 mil metros cúbicos de basura. Ahora, a este escenario hay que agregarle el factor climático. El calentamiento global ha provocado problemas climatológicos en la última década, sobre todo en el área de San Cristóbal de las Casas, donde se han acontecido tornados y lluvias torrenciales más frecuentes. Como pueden observar en este gráfico, la presencia de tornados por año muestran una tendencia de incremento, al igual que la temperatura, ya que en San Cristóbal de las Casas la temperatura entre 1950 y 2015 incrementó 1.5 grados Celsius, lo cual, según datos de la revista Nature, se puede interpretar como que hay más calor y por lo tanto mayores procesos energéticos en la atmósfera, lo cual provoca más fenómenos extremos, como huracanes, tormentas o fuertes temporales. Ante tales situaciones, ¿existirá una forma en el que los sancristobaleños puedan identificar el riesgo de una inundación? La respuesta es sí. En el siguiente análisis comparé tres bases de datos, las cantidades de precipitación históricas recopiladas del Servicio Meteorológico Nacional en su Observatorio Meteorológico de San Cristóbal de las Casas, y la lista histórica de ciclones que han impactado a México, y los relacioné con una lista de inundaciones recopilada en el estudio de Montoya y sus colaboradores, y se obtuvo la siguiente lista, mira, aquí se puede apreciar que el valor de precipitación mínimo en el que ha ocurrido una inundación en San Cristóbal de las Casas fue con una lectura de precipitación de 35 milímetros, de modo que las precipitaciones que superen este valor supondrían inundaciones en el Valle de Jovel, principalmente en la zona de humedales Laquís y Mare Eugenia, así como el área de los humideros, que son las partes más bajas dentro del Valle de Jovel, y por ello, en esta tabla remarqué las lecturas de precipitación que son mayores o iguales a 35 milímetros para identificar aquellos meses donde se han suscitado inundaciones en San Cristóbal de las Casas, y en el siguiente análisis veremos las zonas que son más susceptibles a inundaciones en San Cristóbal de las Casas, esto sería a un metro, luego a dos metros, tres metros, cuatro metros, y si retomáramos el escenario ocurrido en 1973, donde la máxima profundidad fue de nueve metros, obtendríamos esto. Pero de seguro ahora se preguntarán, ¿existe alguna forma de solucionar el problema de las inundaciones en San Cristóbal de las Casas? Y la respuesta es no. De momento, las condiciones geográficas, climáticas y urbanas que presenta el Valle de Jovel dejan vulnerable a los habitantes de colonias aledañas a los humedales de montaña, de modo que San Cristóbal siempre presentará inundaciones. ¿Y en ese sentido, se puede hacer algo que aminore el riesgo de presentar inundaciones? Claro que sí, la solución es no tirar basura en las calles, ni en los ríos de San Cristóbal de las Casas. Eso evitaría que los sumideros colapsen, y que suba el nivel del agua en las partes más bajas del valle. Y la otra cosa, siempre haz caso a las recomendaciones de protección civil antes, durante y después de una inundación. Espero que esta información haya sido muy interesante, y si te ha gustado el video, dale like y compártelo con tus conocidos. Y suscríbete a Jules Dogs para que sigas descubriendo más historias y curiosidades sobre el estado de Chiapas. Recuerda que GeoChiapas es una producción de Jules Dogs. Nos vemos pronto. ¡Gracias!